Música Al sureste de la capital mexicana, a 130 kilómetros, está Puebla de Los Ángeles, efervescente corazón en el que ha fraguado nuestra identidad como nación. Capital de un estado en cuyos valles y montañas aletea el apresurado ir y venir de un pueblo trabajador y generoso que nos ha legado las delicias de su gastronomía y una bebida seductora, el ron popi. Música Un regalo de la vida es que todo ser humano pueda comer, beber y disfrutar con alegría de todo aquello que la madre naturaleza nos ofrenda día tras día. Y en ese gozo están los manjares y licores que en cada rincón del mundo, cada pueblo laborioso ha producido para celebrar la hermandad entre los hombres y el prodigio de la existencia. Música Te permite, pueden tomar todo, los adultos y los niños, les damos su copita de ron popi para que vayan ahí aprendiendo, entonces es como la entrada al alcohol de cualquier niño mexicano. Pues bueno, no faltaba la tía o la abuela que siempre quería el ron popi, te acuerdas ese ron popi Santa Clara que siempre había en casa, y quedaron en el cafecito y ron popi, y que duraznos con ron popi, entonces de alguna forma también es algo que nos ha dejado nuestra herencia familiar. Entonces, en ocasiones muy especiales, a los niños se les dio una copita, pero muy especiales, porque las abuelitas decían, no sea que se aficione y vaya a agarrar el vicio, que el vicio se puede agarrar con el ron popi, pero esa es la tradición. Y siempre he estado en nuestras casas, es por eso que conozco el ron popi, y ahora conozco más ron popis que de café, de nuez, de almendra, de piñón. Es un licor que no se presta más que a cierta medida, porque es tan dulce que hostiga, entonces una copita, si alguien es exagerado se tomara dos, pero difícilmente alguien se toma tres. A lo mejor no tenemos el ron popi como top of mind, y no estamos pensando todo el día en qué ron popi voy a comprar, sin embargo te dicen ron popi y sabes qué es y lo has probado. La gente lo compra para recibir a las visitas, para servirla después de la comida, como un desempance, para ocasiones muy especiales en que hay que agasajar a quienes están allí con un licorcito sin que sea invitación a emborracharse, eso es muy importante porque este tipo de bebidas es para eso, de lo contrario servirían un licor más fuerte. Pero bueno, es algo padre de la tradición, pero la realidad es que cada día los jóvenes tienen menos contacto con la abuelita y menos con el ron popi. Tienen una herencia cultural en los licores Puebla de muchos años, y una de esas es el ron popi del siglo XVIII. Evidentemente por su condición de ser un licor extremadamente dulce y espeso, viene del sur de España, con todas las tradiciones que nos llegaron del sur de España. La conquista fue hecha ciertamente por castellanos, pero los inmediatos colonos venían de Andalucía, y por lo tanto traen la fuerte tradición árabe. Los árabes, aunque tienen prohibido el alcohol, bien que se despacharon en España, haciendo una serie de bebidas ligeramente alcoholizadas, ligeramente. Y hay muchísimas en España, en el sur de España, que podíamos poner en esta condición, pero las que trascendieron al Nuevo Mundo fueron relativamente pocas al principio, y una de estas es el ron popi, que originalmente se llamaba ope popi. Por una razón, es una onomatopeya. El licor se tiene que hacer, que batir en un caso, en un caso de cobre, y estarle dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque de lo contrario se pega. Y el sonido de líquido espeso, en el caso, es pop, 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 pop. Entonces la onomatopeya pasó al idioma, y por eso ope popi, ope popi, ope popi, que en el Nuevo Mundo, en la Nueva España, no gustó, y entonces le pusieron rom popi, porque al fin y al cabo, al moverlo en el caso, se rompe el popi, es decir, se rompe la burbuja que hace ruido. De ahí viene la palabra rompope, es decir, es muy poblana, no se inventó en otro lado la palabra, y de aquí pasó a muchísimos otros lugares. Si bien hay bebidas espirituosas hechas de leche y huevos, como el rompón español o el advocat de los Países Bajos, ninguna con el sabor ni la tradición en Hispanoamérica, como la crema de rompope mexicana. Nació en el seno de un convento poblano, y de las inspiradas manos de una monja clariza, para el disfrute de visitantes de alto rango eclesiástico y virreinal. En Puebla es el tercer convento que se funda, el primero es el de las Catalinas, el segundo es donde estamos hoy, exactamente donde estamos hoy, el de la Concepción, y el tercero es de las Clarizas, que son reclamadas por los poblanos, porque saben lo importante que es la orden, desde el punto de vista de los dulces. Y podríamos decir, con el respeto a todas las demás, que ellas inician la fina tradición dulcera de Puebla, incluyendo los licores dulces. ¡Suscríbete al canal! Desde el campanario del templo del convento de Santa Clara, en días de cristal, cualquier mirada puede acariciar la blanca silueta de sus majestuosos vigías. Aquí, dentro de estos monásticos muros, fue donde hace casi 400 años, la monja Eduviges preparó por vez primera el rompope, bebida que muestra la dicotomía del carácter mexicano, dulce y suave a la vez, que cálido y apasionado. Hay muchas recetas que las madres, todos los conventos hacen rompope, pero cada quien a su manera, a su modo. Entonces, no se sabe cuál es el original, o sea, quién es el que lo hace mejor, porque hay mucho también, pues para ayudarse, más que nada. Y todos dicen lo mismo, que es el mero mero, que cada una defiende, se defiende. El rompope lo elaboran las monjitas de aquí, del convento. Y pues es casero, porque todo está hecho a mano, así con, pues con higiene. Y también, pues es original, porque no tiene nada de, pues de colorantes, ni pinturas, como nos decía un señor, que nuestro rompope es pirata, que por qué no trae marca. Son muy sencillos, son yemas de huevo, leche, se le puede añadir anís, almendras, canela, en fin, como para darle el aroma a la bebida, y aguardiente de caña. Claro, sí, sí va cambiando todo, ¿no? Porque, bueno, ya hay, este, actualmente, pues máquinas y muchas cosas que ya se pueden utilizar, para hacerlo más rápido, y este, pero sí se van perdiendo el, el proceso natural, ¿no? Del, del, de la elaboración, este, paso a paso, ¿no? Este, ya entran las máquinas, y ahí es cuando cambia ya el, pues el proceso, y este, y hasta los sabores, ¿no? Así es, de hecho, ustedes van a, a pasar al área de producción, y van a ver que tenemos un caso de cobre, y tiene una razón, un, que les explicarán con calma, de por qué cobre, y, pues en lugar de tener una monja ahí, que yo podría poner ahí un muñequito, tengo una máquina que sí, va haciendo el movimiento de que simula, a alguien que está moviendo, el caso de rompope, sí, seguimos haciéndolo de la forma tradicional, es una, es una realidad, aunque tengo unas máquinas que nos ayudan, pero sí buscamos eso, ¿no? Y como tú mencionabas, somos una empresa todavía micro, y para la cantidad que producimos, somos muy eficientes, porque, pero ahorita que hagan el recorrido, van a ver que con tan poco, tenemos, hacemos mucho. Y así, el rompope, herencia clara del virreinato, pasó de la producción artesanal de los conventos, a ser una industria moderna, plenamente mexicana, con un gran futuro, sin dejar de ser, una bebida que encierra tradición, y auténtico sabor casero. ¿Qué es lo que se llama? Mira, realmente, el proceso de producción, pues comienza siempre con una selección de materia prima, que todo mundo dice de calidad, nosotros, pues, nos basamos en ese estándar también, ¿no? Una materia prima que cumpla con ciertos estándares, que nosotros ponemos, ¿no? Por ejemplo, repito, en el caso de la nuez, que aquí tengo aquí, nuez, pues nosotros, este, evaluamos la nuez, que tenga ciertas características, aroma, color, sabor, para batería prima, ¿no? Así con las leches, que de hecho, de las leches, pues solamente podemos usar, de todas las que existen en el mercado, solo tres marcas, porque deben ser leches enteras. Si usamos alguna leche que tenga fórmula, pues no nos funciona, se maltrata con el proceso, y se echa a perder rompope a la semana, o a las dos semanas. Ahorita el proceso de cocción ya casi termina, entonces, este, vamos a ver si gustan, este, cómo, cómo, este, cómo se observa. Ahorita están elaborando rompope de piñón, ya, este, se terminó el proceso de cocción, y, este, se va a iniciar el enfriado. Como podemos verlo, pues el rompope debe de estar en, en, en homogenización, debe haber mucho movimiento, para que, para que no, este, no exista problema, no tengamos problemas físicos, como que se nos llegue a separar, este, el, el rompope, ¿no? Entonces, ahorita, este, ya, ya terminó el proceso de cocción, ahorita podemos observarlo. Bueno, pues ahorita va a iniciar el proceso de filtrado, ahorita lo van a empezar a filtrar. Ahorita estamos filtrando, este, los ingredientes que se le adicionaron, fueron canela, leche, azúcar, y, este, y, pues obviamente la leche, ¿no? Pero algunos ingredientes, como lo es el azúcar, a veces tienden, tienden a traer residuos, de la caña, entonces, ahorita, es lo que vamos a eliminar, esos pequeños residuos, que puede haber traído el azúcar, o la, y también la canela, que es, es este otro ingrediente principal. Lo están pasando a esta marmita, aquí está circulando agua fría, la cual va a enfriar el producto, hasta, este, 60 grados, que va a ser cuando le vamos a adicionar el alcohol. Posteriormente nos vamos a esperar hasta que, que baje a los 60 grados, que es aproximadamente como en media hora, para que ya pueda ser, este, adicionado el alcohol, y posteriormente, este, ser envasado. Entonces, nuestra primera parte del proceso, es seleccionar bien nuestras materias primas, la segunda parte, pues ya es, eh, realizar una proyección, de, qué es lo que vamos a vender en el mes, basado en nuestros historiales de venta, y se hace, se calcula la producción, la tercera, pues ya es la producción como tal, porque como tenemos que hacer varios sabores, pues vamos trabajando lo que, repito, este historial nos va dando, y vamos produciendo, ¿no? Tenemos ahí la complejidad, ¿no? No es solo un sabor, si son cuatro, no es solo un tamaño, si son cuatro tamaños, entonces vamos basados en estadística. La parte de producción, bueno, pues lleva un proceso ahí, mucho más fino, donde pues se esteriliza la botella, se realiza el proceso de, de producción ahí, con ciertas mezclas, y cuidando muchos elementos, que permiten tener un producto 100% higiénico, ¿no? Que es un producto que si, como no tiene un conservador, si yo tengo por ahí alguna contaminación de la botella, de la tapa, o en la misma fabricación, pues se echa a perder, ¿no? Entonces aquí, este, se cuida mucho esa parte de la higiene, y de la esterilización de todo lo que usamos para realizar el producto. Y la última parte del proceso, pues es ya el etiquetado, el envasado etiquetado, y, pues es la parte de almacén, ¿no? Ese sería nuestro proceso en general. Es que el rompote ya está en su punto. ¡Mmm, riquísimo! Parece fórmula inspirada por un ángel. Así era, y así es, el exquisito rompote Santa Clara. Arraigado en la historia poblana y de México, el rompope ha trascendido las fronteras, y se ha incorporado al mundo como un excelente digestivo para cortejar el café y el postre, o como un insuperable acompañante para la sobremesa. Bueno, este todo buen mexicano, rompope tiene en la mano. Este es el primer trago, es un, este, rompope con licor de café, este, y escarchado con este mazapán y caca de batemolín. El siguiente trago que vamos a preparar, está hecho igualmente a base de rompope, con licor de café, vainilla y leche evaporada. ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video. 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 Son parte de la riqueza de nuestra ciudad, han sido muchos siglos de ser elaborado, de ser preparado con entusiasmo por las monjas, luego por los artesanos y que a pesar de todo nos sigue representando. Ojalá y en lugar de ir para abajo se busque la manera de que suba y se haga popular otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.